Esta canción la canta Marwan conmigo en el disco Aunque nunca te lo diga y suela detener mis manos Para no escribirte tanto como quiero Aunque tú creas que pasas por mis sueños de visita Y que solo soy tu amante pasajero Siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte Aunque me muerda la lengua Disfrazando lo que pienso en ti Tu ajena no me veas sentir Aunque tú no te des cuenta Porque no es lo que te muestro Y tenga tanto miedo por lo que he vivido Siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte A veces, solo a veces te pienso y te dibujo Apareces ahí delante, ya sabes Como caída del cielo Como invitándome al arte de tocarte Entonces recuerdo Que nunca supe dibujar Solo hice canciones Pero juraría Que al cantarlas La gente te ve O se ven a ellos Ven a la que tú serías en su vida Y entonces todos A mismos dibujar Siempre tuve la impresión De que pasaste por mi vida Y yo no me detuve Ya sabes Todos tenemos poemas Y todos tenemos canciones dentro Porque todos los poemas Y todas las canciones Que entran en nosotros Son nuestro propio punto de artista Una luz que lanza destellos Un faro Una guía ¿Será eso la música? ¿Será eso la poesía? Mejor tenerla cerca entonces Al menos De lo que dure el haz de luz Confieso que entre luces Siempre preferí la incertidumbre Para volver a verte ahí Ya sabes Como caída del cielo Como la más grande de las suertes Pero siempre con la sensación De que siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte Aunque tú no te des cuenta Porque no es lo que te muestro Y tenga tanto miedo Por lo que viví Que se ayúl De que Gueye Jeovía No te Es alá No te H镇 He En At